El Diablo El Diablo está tratando de rehacer su vida y justamente cuando lo está logrando es víctima de sus faltas más de pasados. Aquí este hombre de alguna manera está pagando un cargo. Rodada casi completamente en Bogotá, Saluda al Diablo de mi parte es un gran experimento cinematográfico en Colombia ya que explota un género poco desarrollado hasta ahora en ese país. ¿Cómo es eso de que le estás mandando Saludes al Diablo aquí en Colombia? Es una película, realmente es un drama, ¿no? O sea, sí tiene algunos elementos de acción, pero la acción que tiene es consecuencia de conflictos como muy dramáticos que tienen que resolverse. Saluda al Diablo de mi parte aún está en proceso de rodaje, pero no se la pierdan cuando llegue a las carteleras latinoamericanas a mediados del próximo año. Él es Edgar Ramírez de Visita en Colombia, trabajando. Estamos en intercambio cultural de Polillo, está allá en Venezuela y yo estoy aquí en Colombia. Saludos, John.